Empecemos porque ya viene la cuarta edición de este festival dedicado a las mamitas, a los papitos y a los cuidadores, pero ¿cómo nació esta idea María Clara? Pues miren, creo que lo principal es que cuando uno es mamá le surgen mil dudas, mil preguntas, mil inquietudes y uno se siente muy perdido en este nuevo mundo, con ganas siempre de hacerlo mejor. Y la verdad yo decía, qué rico que hubiese un espacio para todas las mamadas y los papás en donde tuviéramos acceso a diferentes profesionales a los cuales normalmente no podemos acceder por dinero, por tiempo, porque cuando uno piensa en el mejor pediatra, en el mejor gastroenterólogo, en el mejor psiquiatra, en el mejor psicólogo también, normalmente tienen citas como a uno o dos años. Y yo decía, no, yo quiero que, yo quiero ya, quiero que ellos resuelvan las dudas de las mamás, entonces se me ocurrió crear este espacio, la verdad, hace muchos años, pero en pandemia se volvió una realidad porque dije, este es el momento en el que las mamás más necesitan información de cómo manejar las cosas con sus niños, vamos a hacerlo realidad, entonces creamos ese espacio que básicamente busca llevarles los mejores profesionales a las puertas de sus casas porque es un festival virtual, pero adicional en esta cuarta versión tenemos festival también presencial, o sea, pueden ir allá a visitarnos y conocerlos. Va a ser de manera híbrida, presencial y virtual. Esta idea con el paso de las versiones y de cada año se fue agrandando, se fue modificando, porque uno dice Momifest, dedicado es como a las mamitas, pero no solamente van para las mamás, sino también para los papás, para los cuidadores. Y para los cuidadores, claro, mira, creo que es una necesidad que va surgiendo con el tiempo porque efectivamente yo dije, bueno, las mamás somos las primeras que queremos aprender, entender, conocer, pero los papás hoy en día son otro cuento. Los papás hoy en día no son proveedores, los papás hoy en día quieren involucrarse en la crianza de sus hijos, quieren cambiar pañales, quieren aprender de crianza, quieren entender a sus esposas, entender su entorno, están muy involucrados, entonces también está dedicado para ellos. De hecho, para los papás tenemos una sección muy linda dentro del festival que se llama Desafío Super Papá. Invitamos a papás reconocidos del medio a que se disputen el título de quién es el super papá del festival, les hacemos preguntas que uno creería a veces que los papás no conocen, no saben, y los ponemos ahí como a reírnos un rato porque realmente creo que los papás hoy en día sí tienen mucho interés en todos los temas que tienen que ver con la crianza de sus hijos. Bueno, Marce, Marce tiene una pregunta. María Clara, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Marcelo, qué rico verte tanto tiempo. Ay, tanto tiempo. María Clara, me encanta que estén involucrados los papás, los hombres en este Mami Fest. Y este desafío incluye personajes muy reconocidos como Ariel Sánchez, Sebastián Vega, el otro se me escapa. Tata Mejía. Tata Mejía, que son papás jóvenes, que son papás de esta época. ¿Cómo ha cambiado el rol del papá de antes, el que nos tocó a nosotros como hijos, a estos nuevos papás que hacen de todo, que son influencers, pero que tienen tiempo también para apoyar a su mamá? Claro, mira, ha cambiado rotundamente. Los papás creo que siempre estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Tiempo atrás, efectivamente, el papá era el que tenía que proveer todo para el hogar y la mamá era quien se quedaba normalmente en casa. Ahora, como somos los dos, tanto papá como mamá, o pues las parejas, los dos los que estamos trabajando, saliendo a proveer para el hogar a sí mismo, ambos, indistintamente de si se llama mamá o papá, pues tienen que involucrarse también en la crianza de sus hijos. No pasa en todos los hogares, pero sí creo que ha sido un fenómeno muy lindo, Marcelo, en el que yo veo que los papás cada vez están más involucrados, cada vez les interesa más estar presente en la crianza de sus hijos, no solamente llevando el chequecito para pagar las cosas diarias, sino realmente que los niños recuerden a su papá como esa persona presente que también les preparaba el desayuno, que les cambió el pañal, que les daba los remedios, que les curaba la fiebre, que se sentaba a jugar rompecabezas con ellos. Es fantástico porque realmente creo que sí va a tener un impacto muy lindo en los niños del futuro. Tener a sus dos papás presentes involucrados cambia completamente el panorama. Bueno, María Clara, tienes que tener en cuenta a Marcelo Cezán porque es un papá formidable, ejemplar para unas próximas ediciones. Ahí puedes contar con este caballero. Vamos a darles parte de tranquilidad también a las mamitas y a los papitos que quieren ir de manera presencial. Van a contar con todas las medidas de bioseguridad. ¿Cómo va a ser el aforo? Por supuesto. Miren, una vez la alcaldía nos dio el aval para poder tener ese tipo de eventos controlando el aforo, dijimos, es el momento para hacerlos porque, claro, todos nos conectamos de manera virtual en Momifest. Únicamente deben estar inscritos en www.momifest.com.co. Además, es un evento gratuito, eso lo tienen que saber. No se cobra un peso para que ustedes tengan ahí a los mejores profesionales y aprendan nuevas herramientas para criar. Pero entonces, también dijimos, bueno, qué rico es que estén ahí presentes porque abrazarnos, conocernos, que ellas puedan hacer preguntas, las mamás y los papás que vayan a los conferencistas directamente, pues también va a ser mucho más sabroso en su vida. Entonces, tuvimos en cuenta todos los protocolos de bioseguridad, todas van con tapabocas. Además, estamos exigiendo carnet de vacunación para que puedan entrar y todos estemos tranquilos, respetando las distancias y demás. Así que hay total tranquilidad. Deben cumplir esos requisitos y, por supuesto, estar inscritos en el festival, que es lo más sencillo de hacer. Y, pues, lo más importante, porque si no están inscritos, pues no pueden asistir al festival, ni virtual ni presencialmente. Eso es súper importante. Entre todos nos cuidamos, entre todos nos vamos reactivando. Van a tener... Vay� Nico. Vámonos. Vámonos. 西 liv. Vámonos. Vámonos. Gracias.